La convocatoria se está dando muy bien, la gente está asistiendo, está respondiendo a esta iniciativa de emprender en Catamarca y si bien hoy es el lanzamiento acá en el Cine Teatro Catamarca, ya fue un lanzamiento en Santa María el 19, ayer estuvimos en Tinogasta y Belén con la primera cita donde presentamos el programa, mostramos todas las cosas que tiene, los premios, los estímulos y aparte se da una charla sobre oportunidades de negocio que creemos que es común a todos los emprendedores. Se van a dictar entre 4 y 5 capacitaciones una vez por semana ya con un día pactado, el día para capital es el jueves, siempre a la mañana o por ahí si cambiamos a la tarde se les va a estar avisando a los chicos y el mismo día en diferente horario, si acá es a la tarde, en Valleviejo será a la mañana y es una capacitación por semana que dura más o menos entre 3 a 4 horas, tratamos de que sean talleres dinámicos donde les vamos a enseñar a formular el plan de negocios que después tienen que presentar para concursar en el Agroemprende Catamarca. Yo estuve de licenciatura en administración, segundo año recién. ¿Te parece una buena idea este programa? Sí, me parece una buena idea como incentivo para los jóvenes. Es sobre disecado de fruta, tengo un contacto y uno investigando y bueno, se ve que acá en Catamarca por lo menos lo que averigüe no hay y teniendo en cuenta que tenemos muchas frutas y se vende. Yo tengo un emprendimiento en marcha y bueno, vengo con la expectativa de poder desarrollarlo más, que nos den ideas técnicas, así que ese es el objetivo. Mi emprendimiento es ganadero, o sea, ganadero en general, tanto ovino como bovino y porcino, bueno, a eso vamos a intentar darle un valor agregado a la producción para tener una mejor orientabilidad. Gracias. 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 Gracias.